Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo otro video. Les voy a estar enseñando cómo me desmaquillo yo con esta crema de Exotic Waters de abón. Es una chulada. Ahorita van a ver. Espérame, porque se me está cayendo el teléfono. Ok, vamos a ver. Me puse mis brochecitos de la colección de Luis Torres by Jailash. Y bueno, aquí estoy, ¿verdad? Primero agarro crema de esta y me la pongo así, frente. Aquí sí voy a necesitar dos veces porque traigo bastante maquillaje. Y con un Kleenex normal, blanco, primero hago así un masaje. Luego aquí igual, aquí. Vamos a ponerse en los ojos. Bueno, la dejamos. Vamos a esta parte. La verdad, esta crema se siente súper fresca cuando se estás desmaquillando. Se siente súper rico. Súper, súper rico. Pero cuidado con que les entran los ojos, porque si te entran los ojos, te va a arder, te va a arder mucho. Pues te arde porque obviamente tiene fragancia y la fragancia tiene alcohol, ¿no? Obviamente. Entonces así, bueno, ya tenemos así. Yo utilizo el Kleenex. Primero lo doblo en cuatro, ¿vale? Y empiezo... A quitarme todo el maquillaje. Así. Me estoy convirtiendo en calabaza. Vean, 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 vean esto, vean esto. Ay, chicos, esta crema para desmaquillar es el mejor descubrimiento que he tenido en mucho, mucho tiempo. Obviamente hay que lavarse la cara, esto sí lo digo puntualmente, porque esta crema es grasosa, es un poco grasosa. Entonces, si te quedan residuos de maquillaje, luego te pones esta crema y ya no te la lavas y te vas a dormir, obviamente te van a salir brotes. Entonces, nadie queremos que nos salgan brotes en la piel, o sea, no. Cuando es de manera natural, pues no lo puedes evitar, pero cuando ya no estás en edad de tener brotes, sí que lo puedes evitar. Entonces, vean la suciedad. Esto no me gusta mostrarlo, pero pues quiero que vean. Yo utilizaría esta crema como para cuando llevas mucha base de maquillaje, como ahorita, con tu rubor y todas esas cosas que son pesadas, ¿no? Para la piel, que son difíciles de quitar. Porque yo he probado así desmaquillarme con el agua micelar sola y no me quita el maquillaje, chicos. No, no me lo quita ni a la mitad. Y he utilizado la de Bioderma, la de Garnier, la de Garnier que es con aceite, que es bifásica. Y de verdad que no, ¿eh? Y esta crema... Vean el Kleenex. Ahorita ya tengo que utilizar otro, pero vean. O sea, ve cómo quita todo el maquillaje, ¿vale? Entonces, y es muy económica. Hay un desmaquillante de Clinique, que es como si fuera aceite de coco endurecido, bueno, frío, ¿no? Y que hace las de una manteca para desmaquillar. Pero ese desmaquillante, desmaquillante, perdón, te cuesta arriba de mil pesos. Y trae como doscientos mililitros. Y este, o sea, vean, vean, vean. Quiero que vean esto. Algo que sí te voy a recomendar es que si tú tienes la piel sensible como yo, no te talles y te talles y te talles porque te va a arder. A ver, esta crema tiene fragancia y todas las perfumes, todas las fragancias tienen alcohol. Y el alcohol reseca e irrita la piel. Así que lo que menos puedas de estarte tallando, sobre todo con el Kleenex, que se vuelve como una especie de lija en la piel, lo que menos puedas así tallarte, va a ser lo mejor para tu piel, de verdad. Hoy no me entró en los ojos. Qué maravilla que estoy grabando y que no me entró la crema en los ojos. Porque hoy sí, cuando entro, arre mucho. Y vamos a retirar. Yo estoy sintiendo ahorita un poquito de ardor en la piel, pero también estoy sintiendo frescura. Vale. Vean, cada vez sale menos producto. Fíjense que algo que me desespera en los videos que veo de maquillaje, este, sí, de maquillaje o de skin care, es, me desespera ver que las chicas, o sea, no usan estas pinzas ni de ademas ni nada, y traen aquí el pelo enfrente, y todo el cabello le están embarrando todo el skin care, toda la base, todo el maquillaje. Y digo, ¿por qué no usan broches, diademas, donas, no? Para, pues para tener el pelo de aquí agarrado y que no te esté viniendo todo el cabello y lo estés llenando de productos. Sí, es algo que no entiendo. Cuando mi madre estudió maquillaje, siempre te ponían una bandana, una dona, una diadema, para que precisamente el cabello no lo ensuciaras de producto, ni de skin care, ni de nada. Este, y yo veo a las chicas así que, no, traen el fleco aquí enfrente, se están maquillando y tal, y yo digo, madre mía. Pero vean, cada vez sale menos producto. Voy aquí abajo. Y listo, chicos. Con esta crema terminé de quitarme todo el make-up. Vale, vean, todo, todo el maquillaje me lo logré quitar con esta crema y Kleenex. Vale, y todavía me quedó una parte de atrás limpia del Kleenex. Pero quiero que vean la piel. Vale. Me quito todo el maquillaje esa crema de $35 pesos de abón. Ahorita ya nada más me quedaría lavarme el rostro con jabón, para el rostro, obviamente. Aplicarme un tónico, el suero, y la crema de noche. Y listo, chicos, con eso. Vean. Aquí me irritó un poquito. Pero me quitó todo el maquillaje, chicos. Todo. Máscara, pestañas, sombras, todo, 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 todo. Así que este descubrimiento de esta crema de abón yo se los quiero compartir. Yo sé que a alguien le va a servir esto para que no compres desmaquillantes que cuestan un ojo de la cara. ¿Vale? Y lo quita mejor que el agua micelar. Aquí tengo. Y aquí tengo esta otra. Y esta crema quita mejor el maquillaje que incluso las toallitas, los maquillantes. Entonces, pues, es un producto bueno, bonito, barato. ¿No? Este... Y que además huele súper rico, chicos. Entonces, pues, aquí está. Espero que les sirva. Si te gustó el video, comparte, suscríbete, regálame un like y nos vemos en lo próximo. Chao.